En su época de apogeo llegó a tener más de 12 mil hectáreas de extensión y fue la hacienda más importante del país hasta mediados del siglo 20. Ha alojado a personajes ilustres y las historias que allí se cuentan son simplemente espectaculares. Nos hablan de tesoros escondidos, iglesias profanadas, cuartos de tortura y fetos humanos que fueron descubiertos en un viejo templo. Le invitamos a descubrir los misterios de Huachalá. Fue construida en 1580 sobre un antiguo templo inca. Es considerada la hacienda más antigua del Ecuador y cada uno de sus rincones esconde secretos fascinantes. Hospedarse en Huachalá es mucho más que paseos en caballo, contacto con la naturaleza, buena comida, confortables habitaciones y mucha tranquilidad. Es formar parte de la historia, cerrar los ojos por unos instantes y trasladarse a una época en la que el obraje era la principal fuente de ingresos de esta enorme propiedad y cuya producción textil se exportaba principalmente a Lima, Santa Fe de Bogotá y España, en la que un expresidente la escogió como su residencia de descanso. Uno de sus propietarios profanó la iglesia e incluso había una prisión y un cuarto de torturas. Bueno, básicamente la hacienda Huachalá se legaliza en 1647 a nombre de Francisco Villasís, que le hereda de su abuelo, un tal Alonso de Carvajal, que a su vez había comprado Mercedes de tierras dadas a los diferentes descendientes de conquistadores. Allí también estuvo la misión geodésica francesa y se cree que ubicaron la línea ecuatorial a dos kilómetros de la Casa de Hacienda, partiendo sus terrenos entre los dos hemisferios. Si bien parte de su estructura ha cambiado, existen lugares en los que el tiempo se detuvo, como este patio y su reloj solar, un antiguo ídolo indígena, y el mural que representa el cielo y el infierno y que fue pintado en la capilla en el año 1757. Los bosques de eucalipto con plantas provenientes de Australia, que Gabriel García Moreno sembró cuando arrendó la propiedad a la familia Aguirre Klinger y que fue devuelta a los pocos meses de ser asesinado. García Moreno emparedó en la prisión, aunque usted no lo crea, y el cuarto de torturas se lo volvió a abrir casi 100 años después y puso letrinas en el obraje, cosa que no existía. La hacienda fue rematada por 170 mil sucres a Vicente Tinajero para subsanar deudas. Se cuenta que él enterró 50 mil libras esterlinas en algún lugar y tras morir de fiebre tifoidea en 1891, se llevó el secreto de su ubicación a la tumba. Posteriormente, su hijo vende la propiedad a Josefina Azcazubizalinas de Bonifaz. Desde aquí también se pretendió comenzar una revolución socialista. Se desarrolló la primera ganadería de Lidia de Ecuador. Hubo intentos fallidos de tomarse la casa de hacienda por parte de los trabajadores. Enfrentamientos, muertes, reformas agrarias y hasta un devastador terremoto que destruyó gran parte de las viviendas de los indígenas del sector y causó daños a la casa vieja de la propiedad. Bueno, en realidad, como le decía esto, compró mi bisabuela y entonces yo heredé una parte muy pequeña de esto. Lo que sucedió es que también heredé una hacienda ganadera y en lugar de ordeñar vacas y dedicarme a la ganadería, yo le sembré árboles y me fui a trabajar en mi profesión. Yo soy ingeniero eléctrico. Y después de 15 años, Callambia había cambiado con las florícolas y necesitaba mucha madera y yo tenía los árboles, los 80 mil árboles que había sembrado y se los vendía a las florícolas. Y con el dinero, pues, me pude reconstruir esta casa vieja que la adquirí de mi familia y pude reconstruir esto y abrirle como hotel en 1993. Escuchar las historias y anécdotas de Diego Bonifaz, su propietario, resulta fascinante. Nos habla de fenómenos paranormales, de huéspedes que ven fantasmas y les encanta la idea de pasar una noche en el mismo lugar en donde hace mucho tiempo se torturaba a los indígenas. De cómo el fundador del Partido Socialista Ecuatoriano profanó la iglesia y cómo, 93 años después, en este mismo lugar, se encontraron seis fetos humanos. Bueno, eso sí, a mí también me sorprendió, yo creo que a todo el mundo sorprendió. La iglesia antigua, pues, estaba en muy mal estado cuando se había caído el techo y enseguida nos pusimos a restaurar, ¿no? La idea era restaurar esto. Y encontramos encima de la pared, ¿no?, de la pared que es baja del otro lado, una cantidad de fetos. No podía creer que haya fetos humanos en una iglesia, ¿no? Averiguando, ya los viejitos me contaron que era costumbre que no dejaban enterrar a los anabaptistas, los que no habían sido bautizados, no los dejaban enterrar en el cementerio. Es decir, los fetos recién nacidos o unos niños que han nacido muertos. Entonces, los indígenas, como resistencia, los pusieron debajo de las tejas en la iglesia para que asisten cerca de Diosito. Sus restos se momificaron y son exhibidos junto a otras piezas arqueológicas y reliquias como un fragmento de la camisa ensangrentada de García Moreno. Así es Huachalá, un mágico lugar en donde los portales del tiempo jamás se cerraron y es posible convivir con su extraordinario y misterioso pasado.